No he pensado con el chiste que le hacía Lo tuyo es mío, lo mío es mío No comprendíamos que eso sería Pero no creo que un día no sería Eran los días, los días de oro Y el sol miraba sin preguntar Es porque así hemos sido fuimos del barrio Cuando trabaja en una carriera Tiempos aquellos de los dos edades Ay, no me dejo a los primeros cigarrillos Nunca el colegio, siempre la vida Y las mañanas, el sol a caer Vemos que si divisto el mundo en los diarios El comunismo resultó complicado Lo mío, 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 lo tuyo es tuyo No se ha llevado a la indiferencia Tienes excusas, los otros tieles Que te mantengas, por eso estamos Sos el vulgar más corrompido que existe Y te vayas pensando ser un gran gira Vos explotas a todos Y no das nada Y haces ser el peor capitalista Cuando te ves Y haces el burro Vivir de arriba Ya comerás Vos te reís el mundo de las personas Pero querés que el mundo te alimente Otros te proporcionan lo necesario Y vos sigues creyendo que es lo corriente Qué iludición Qué mantenido Mírate un poco Baja de ahí Siempre estás en la actividad Te haces el genio Cultivás cada adolescente Despreocupado Pero te super gusta Hacerte raro Y tu fama Y tu fama te tiene muy Trecutado Te haces copado Como engañado Sos de mentira Ya no servís Cuando trabaja en una carnicería Cuando trabaja en una carnicería Cuanta trabaja en una carnicería Todos trabajan en una carnicería Todos trabajan en una carnicería Trabaja en una carnicería Trabaja en una carnicería